Existen innumerables expresiones acerca de animales que se han generado debido a la estrecha relación entre los seres humanos y las criaturas del mundo animal. En este video continuarás aprendiendo expresiones y refranes comunes de animales que puedes utilizar en español, segunda parte. El gato. Este animalito domesticado es bastante apreciado en muchas familias del mundo y se caracteriza por su independencia respecto a sus dueños, además de su gran capacidad para obtener su alimento por sus propios medios. Hay un gran número de expresiones que involucran a este felino entre las cuales se encuentran... Buscarle 5 patas al gato. Sí, lo sé, los gatos no tienen 5 patas, pero esta es una expresión que significa que alguien se está complicando la vida de manera innecesaria, por lo que encontrar la quinta pata al gato parece una tarea imposible e inútil. Por ejemplo... Tranquila, Gloria. Tu marido no te está haciendo infiel. No le busques 5 patas al gato. La siguiente expresión es dar gato por liebre, que significa engañar a alguien dándole de mala fe un artículo o servicio de una calidad inferior a lo que se había pactado o pagado. Por ejemplo... Compré un anillo en el mercado pensando que era de oro y me he dado cuenta que es joyería falsa. Me dieron gato por liebre. Ahora veamos la expresión haber gato encerrado. Esta expresión se utiliza para describir que hay algo extraño o sospechoso en una situación o un asunto. Como ejemplo podemos decir... El policía no quiere arrestar al ladrón y se comporta de manera muy extraña. Como si quisiera dejarlo en libertad. Aquí hay gato encerrado. Finalmente tenemos la expresión la curiosidad mató al gato. Y significa que no debemos ser curiosos o que no debemos preguntar cosas que no son de nuestra incumbencia y que en algunas ocasiones es por nuestro propio bien. Aunque es probable que al gato no le importe que lo mate la curiosidad ya que tiene 7 vidas. El lobo. Es el popular villano del viejo cuento infantil Caperucita Roja y un gran depredador de los bosques de Norteamérica, Europa y Asia. La expresión meterse en la boca del lobo significa entrar en una situación de peligro consciente o inconscientemente. Por ejemplo, Alberto no conoce la ciudad y va caminando justo por el barrio más peligroso. No sabe que se está metiendo en la boca del lobo. El loro. Este gracioso animal se caracteriza por tener la capacidad de imitar la voz humana y es la mascota favorita en muchas familias. Existe el dicho, Loro viejo no aprende a hablar y significa que si alguien no aprendió algo siendo joven, entonces tampoco lo hará siendo viejo. Como ejemplo tenemos, Mi tío nunca lava su plato después de comer y le he dicho mil veces que lo haga. Loro viejo no aprende a hablar. La mariposa. Es quizás el insecto más apreciado por los niños y es bastante común en cuentos infantiles. La mariposa es la etapa final de un proceso de transformación llamada metamorfosis, pasando por la oruga y la crisálida. Por ser un insecto de gran belleza, se usa la expresión sentir mariposas en el estómago cuando alguien está enamorado o se pone nervioso por causa de alguien que le gusta. Por ejemplo, Camila dice que está enamorada de Carlos y que siente mariposas en el estómago cada vez que lo ve. El mono. Es el mamífero más cercano a la especie humana y existen numerosas subespecies de monos en el reino animal. La expresión Aunque la mona se vista de seda, mona se queda, se utiliza cuando podemos disimular o disfrazar nuestra apariencia, pero no podemos cambiar lo que somos en realidad. Por ejemplo, Ese hombre se acaba de ganar la lotería y pretende ser fino, pero no sabe comer bien con cubiertos y a veces come con la mano. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. La mosca Este insecto puede llegar a ser bastante molesto para la mayoría de las personas. Generalmente se asocia a la suciedad e insalubridad. Entre las expresiones que existen con este animal, tenemos Hacerse la mosquita muerta Se refiere a las mujeres que aparentan ser frágiles, débiles y víctimas con la finalidad de obtener un beneficio propio y calculado. Por ejemplo, Esa secretaria no es ninguna tonta. Se hace la mosquita muerta delante del jefe para ganar su aprecio. Por si las moscas Es sencillamente una graciosa versión de la expresión por si acaso que significa en caso de de manera previsible o precavida. Por ejemplo, podemos decir Creo que va a llover Llevaré el paraguas por si las moscas Es decir Por si acaso comienza a llover Como mosco en leche Seguramente notarás de manera inmediata si cae una mosca en tu taza de leche. Por esta razón, esta expresión se refiere a aquella persona que no pertenece en lo más mínimo al lugar o situación en la que se encuentra. Por ejemplo, No sabía que a esta fiesta tenía que venir con ropa elegante. Ahora me siento como mosco en leche porque soy el único que ha llegado en ropa deportiva. La mula Cuando una mula no quiere moverse no hay nada que la obligue a continuar su paso y por esto se dice Terco como una mula. A la persona que es demasiado terca y obstinada. Por ejemplo, Mi abuelo no quiere ponerse pijama para dormir. Le he dicho muchas veces pero es terco como una mula. La oveja La oveja es un animal doméstico que proporciona lana utilizada en la confección de ropa para el ser humano. La expresión Ser la oveja negra se usa para denominar a aquel miembro del grupo familiar que es problemático y desadaptado. Como en el ejemplo Mi hermana solo quiere estar de fiesta, beber alcohol y no quiere estudiar ninguna carrera. Es la oveja negra de la familia. El pájaro A pesar de que se suele emplear como sinónimo de ave, en realidad el pájaro constituye un gran grupo de la familia de las aves, siendo especialmente de tamaño pequeño y la mayoría con habilidades para el canto armonioso. Entre las expresiones usadas con este animal están comer como un pajarito. Es una manera de expresar que alguien come en pequeñas cantidades o de manera muy limitada, como si estuviese haciendo una dieta. Por ejemplo, Mónica siempre deja más de la mitad del plato en la mesa. Come como un pajarito. Más vale pájaro en mano que siento volando. Este refrán significa que más vale tener poco pero que sea tuyo a que haya muchas cosas buenas alrededor pero que ninguna te pertenezca. Por ejemplo, Aprovecha que te dieron esa beca en esa universidad. Sé que querías ir a la universidad de élite pero más vale pájaro en mano que siento volando. Matar dos pájaros de un solo tiro. Este refrán hace referencia a que con una única acción se cumplen dos propósitos distintos a la vez. Por ejemplo, Le regalaré este vestido a Clara para su cumpleaños y por coincidencia es el mismo día de su graduación así que mataré dos pájaros de un solo tiro. Y esto es todo por hoy. No te pierdas próximamente la tercera entrega de expresiones y refranes con animales. Si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te invito también a activar la campanita para informarte cuando haya un nuevo video. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!